Hola, soy José Luis Ruiz y lidero iniciativas de innovación y transformación tecnológica en AXA. Quiero animaros a que os suméis a nuestro proyecto. Creo que la tecnología en esta compañía de verdad marca un valor diferencial. Estamos buscando personas que quieran ayudarnos a dirigir y liderar este cambio tecnológico y apoyarnos para rediseñar cómo va a ser el nuevo sector de los seguros. Creemos que las oportunidades se crean y queremos contar contigo en nuestro equipo. Por ello, si eres un gran amante de la tecnología y quieres afrontar este gran reto con nosotros, únete. Contamos con vosotros para este proyecto. Únete a nosotros.